¿Estás Guille? Bienvenido. Hola, Guille. Hola, chicas, ¿cómo andan? Muy bien. André y Ceci, todos los días viernes. Uy, estamos con una energía de viernes que ni te cuento. Me imagino, me imagino. Sí, día, día en el que el cuerpo tiene que estrenar algo. Totalmente. Me encantó. Me encantó. Totalmente, el día para estrenar. Qué linda frase. Hay que estrenar algo. O lo que sea, pero hay que estrenar. Hay que estrenar. Bien, a ver. Así que, bueno, hoy venimos con dos looks urbanos, cancheros, super ponibles y de recontra liquidación, porque ya estamos terminando la liquidación para poder ya en unos días colgar las nuevas colecciones. Bien. Así que, vamos a ver una primera propuesta en Lore, que tiene una musculosa, la van a ver súper canchera, es rayada, le cuento a la gente de la radio, la tela es algodón, batik. Lo bueno de esta musculosa es que es cerrada, es de bendito pie, con un algodón increíble. Así que, para el invierno, se la ponen con una remerita básica blanca abajo o con un saquito y la usamos todo el año, porque es un algodón divino. Sí. Así que, y tienen color gris, tostado, que se combina con todo. Me encanta. Le pusimos un pantalón de gym, que el modelo este se llama Mom, de bendito pie, es un negro gastado, que también queda bien en todos esos cuerpos de mujeres que no quieren que les aprete. Sueltito. Sueltito, canchero, le podemos remangar un poquito las botamangas. Y el precio, el tema, escuchen los precios de estas dos prendas. A ver. La musculosa, dos mil doscientos treinta pesos. Bien. Sí. Y el gym, dos mil nueve noventa. Es decir, con menos de cinco mil pesos, nos armamos el look completo. Un look completo. Me encantó. Súper calidad, porque bendito pie tiene diseño, calidad, y es para usarlo, un look, compra inteligente para usar todo el año. Me encanta. Y le pusimos, en este caso, unas sandalias, que es la sandalia que yo llamo para la mujer que no se anima al taco. Es una sandalia de bendito pie. No sería nuestro caso. No, no sería mi caso, pero yo sí entiendo a toda la que no le gusta. Claro. Que me entra al local y cuando yo estoy, dice, ay, ¿cómo haces para caminar con eso? Recién en la liga me acabo de decir, ¿cómo haces, Cecilia? Les pasa a la mayoría de mujeres y no es por la altura. No. La mujer más baja como yo, me adapta siempre en duda de taco, pero no es por la altura. Esta sandalia, le cuento a la gente en la radio que no la ve, es una sandalia con base de yute, completa, como si fuese china. Claro. Entonces apoyas todo el pie como si estuvieses a la altura del suelo, por eso es tan cómoda y por eso no influye. No le vas al salón ni nada. No incomoda el taco. Está plano. Está plano. Pero elevado. Elevado porque tiene casi 6 centímetros. Claro, es plataforma básicamente. Exacto. Hermosa. Es de cuero, negra, también la tengo en casa de Guillermina en color tostado y está un recontra buen precio, es súper liquidación, por eso está bueno si uno la puede adquirir porque la usas siempre, porque es un clásico. Así que hoy está en 5.870. Impresionante. Divina. Me encantó. Y al próximo look que vamos a ver de Lore y que lo vemos también en detalle con alguna de las modelos de la marca de Las Pepas, este es un look Las Pepas, el que armamos, tiene una remera, de esas de, tiene manguita caída, tiene una, es como una, la tela es sedosa y con un poquitito de brillo, lo que la haces también para distintos looks, las podemos usar de día y de noche también complementa a lo que llevemos. Es color turquesa y la tengo también en casa de Guillermina en color negra. Es cuello redondo, es a la altura de la cadera, no se arruga nunca también y es livianita, la podemos también llevar a cualquier lado como segunda prenda, también adentro de la cartera si queremos porque no sabemos en estos días si va a ser un poco, salimos muy temprano y volvemos muy tarde y no sabemos cómo va a estar el día. Se gasta como en un chalequito la puedes usar. Totalmente. Claro. También todo el año. Bueno, hoy está de Las Pepas con una calidad, un diseño increíble en 2.000 pesos y lo completamos con un short de Las Pepas, que este también es el short como el jean anterior que mostramos. Esas prendas que la mujer grande la valora, la mujer grande hablo, yo soy mujer grande, ¿sí? No hablo de la mujer, yo ya de 35 más o menos para arriba le hago una mujer más grande. Ya somos más grandes. Sí, bueno, que por ahí no quiere mostrar nada ajustado, nada que le incomodo, que le marque algo y este es el short ideal porque tiene un largo divino, calce alto, tiro alto, tiene pinzas, bolsillos, tiene unos botones en un detalle tornasolados que lo hacen también un poquito más elegante. Claro. El tener pinzitas también. Y eso el tito. Claro. Que buscamos un comodidad en determinada edad, comodidad. Mostrás la cantidad de pierna que querés mostrar, que quiere mostrar esta mujer que yo le llamo un poco más grande, ¿sí? Exacto. Así que ese short... Después te enamoras. Te enamoras. De esos partidos. Exacto. Yo tengo un short de jean que me queda como 5 talles más grandes. Que lo amo. Que lo amás. Me encanta porque estás cómoda. Porque es suelta. Exacto. Bueno, este short pasa esa sensación. Te lo pones y toda la mujer siente que está cómoda. Que se puede estrayar ahí adentro. Y es como les conté para las que por ahí no me vieron en el micro anterior, esta tela que hace las pepas, que yo no la vi en otra marca, que es la combinación del lino con rayón. ¿Qué hace que no se arrugue? Que el lino es tan incómoda su, por ahí, tan divino, pero tan incómoda las arrugas, yo por lo menos, que es un tema que tengo que no soporta la ropa arrugada. Somos dos. Somos dos. Sí, es más, yo cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, José Peralta que trabaja con nosotros y amo y es amiga, siempre tiene el recuerdo de pasarme a buscar por el departamento y yo siempre planchando. Me pasaba a buscar a ir a la facu y siempre planchando. Hasta la ropa interior. Sí, entonces, mi mamá no se quiere hacer cargo, pero debe venir de ella, de tu marido. Claro. Ah, claro. Venía muy chiquita, no, no. No, no, y aparte material, no. No, no, pero a mí me gusta todo planchado. Todo planchado. Bueno, así que es un, sí, debe ser, no sé, pero tengo eso. Así que les quería cerrar esto con un accesorio que tiene el último look, que es una cartera que Denver de las Pepas en color naranja, animal print, 100% de cuero y esas carteras que uno cuando se las pone siente que le puede meter todo para la oficina, para el trabajo, para salir de noche y es una edición limitada que hizo las Pepas. Ah, mira. Es divina, tiene las tiras de cuero negra, es 100% cuero y con pelo animal print en tonos naranjas y negros. Bien. Te levanta cualquier look. Tal cual. Sí, y la tenemos también en super liquidación en 5.500 pesos. Bien. Otra compra inteligente porque te cansás de usarla y está siempre divina. Claro. Un animal print que no pasa nunca de moda. Que no pasa nunca de moda. Que se viene también ahora en esta temporada. Sí, claro. Y esas sandalias, le cuento a la gente de la radio que no la ve, son unas sandalitas chatas de bendito pie, el modelo Vigo, plateadas, doradas, que también levantan, brillan los pies. Te las pones y brillan en los pies. Así que esas son todas las opciones que les muestro hoy y todos los looks que necesiten, que vengan a Casa Discernina porque la verdad que Nati y yo cuando estoy las super asesoramos, las hacemos sentir cómodas, que no les dé vergüenza, que se animen a probarse lo que quieran, lo que necesiten y si no consiguen nada, sabemos que una próxima visita tal vez pueda conseguir algo. Claro, claro. Y para nosotros es un placer que nos vengan a visitar. Gracias, Gishe. Gracias, 659, estamos en horario cortado, de lunes a sábado, de 9.30 a 13.30 y por la tarde 16.30 a 20.30. Y yo quiero dar un consejo, viste cuando tenés por ahí que muchas de las mujeres nos juntamos para hacer un lindo regalo a una amiga, pues dice, está complicada, ¿qué le regalo? Porque lo que me gusta a mí, ¿sabes qué le regalás? Una gift card. Exacto. Entonces vas y se lleva lo que ella quiere. A mí me encanta la gift card. Así es. Gracias, Andrés. Es buenísimo. Gracias, muy buen fin de semana para todos, disfrútenlo que va a estar precioso. Sí. Y a celebrar siempre la vida, como digo, que en este año más que nunca. Más que nunca. Gracias. Gracias. Guille Balbuena de casa, Guillermina, pasó con muy buenas propuestas.